Este programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves, Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Y a partir de ese momento abrimos el expediente final de un periodista sacaz, fuerte, de ideas claras y muy bien informado, entregado a su trabajo y con una lengua mordaz. Él no le tenía miedo a decir la verdad. El hombre de radio, Edgar Artunbaga. Era un hombre sarcástico, sensacional. Pero todos, hasta los que eran francamente opositores, hoy en día reconocen que a veces hace falta los Edgar Artunbaga. Lo bueno es que cuando usted tiene como probar lo que dice, puede llover fuego del cielo, que entonces no se despeluca. Ganó cinco veces el Premio Nacional de Periodismo. Escribió 15 libros sobre distintos temas, desde biográficos, políticos y hasta denuncia. También habló sobre la realidad nacional. Pero agarrones, mucho, podemos ponernos a hablar casi que tres días seguidos, con ministros, con congresistas, con comerciantes. Nos dejó manipular, nos dejó callar. Era una excelente pluma. No, de un periodista incisivo, un periodista inquieto. Se hizo muy famoso por su destacada participación en el programa en la luciérnaga de Caracol Radio. Su salida también fue muy sonada en el país. Además, era dueño de cuatro emisoras. Que nosotros llamábamos en la luciérnaga simpáticamente el sistema sonoro AS, Artunbaga San Pedro. Era un mamador de gallo empedernido. No, me confesó a mí que debía 1.500 millones de pesos. A Artunbaga no le tenía miedo a denunciar a los políticos y a los casos de corrupción. Él fue senador y hasta protagonizó un gran escándalo cuando el recordado congresista Carlos Moreno de Caro le arrojó un alacrán en plena sesión. Cuando uno buscaba a Edgar Artunbaga o Moreno de Caro, no aparecían los proyectos de ley, no aparecía lo que habían hecho, aparecía el alacrán. Y Artunbaga le pegó un manotazo. Y le dijo hasta de que se iba a morir. Muere a los 68 años cuando se disponía a ir a una de sus emisoras. Su fallecimiento tomó por sorpresa el país. Ya les contaremos los detalles. Bienvenidos. Aquí comienza el expediente final. Edgar está muerto y muerto se va a quedar. No le tenía miedo a hacerse enemigos y se ganó muchos problemas y muchas amenazas. El tipo siempre estaba con las pruebas. Edgar Artunbaga nació en Villarrica, Tolima, pero creció en Pitalito, Huila. Su primer trabajo fue ser maestro de escuela. Al ser una persona humilde en un municipio bastante golpeado económicamente, pues eran pocas las posibilidades que se le daban a un estudiante y después a un profesor. Y un profesor le dijo, oiga, ¿y por qué no se dedica a la docencia? En algún momento fue incluso profesor de educación física. En alguno de los últimos paseos que estuvimos en Neiva fuimos a la normal de Rivera. Y estaba muy orgulloso y nos contaba muchas anécdotas de cuando estuvo ahí. La anécdota muy interesante de esa época es que uno de sus alumnos se cayó haciendo una pirueta y se parqueó los dos brazos. Y mi papá tuvo que pasar el resto de la temporada pasándole las notas al cuaderno porque obviamente este niño no podía escribir nada. Con eso ayudaba al sustento de su familia. De igual manera era un gran apoyo para su padre, quien era el sastre de la región. Y él empezó a decirle al papá, déjenme poner un micrófono y yo le aumento las ventas. Edgar, estás ahuyentándome a toda la clientela, hermano. ¿Por qué no buscamos un escenario diferente? Porque es que tu voz como que no es tan buena. Se fueron a la emisora más quebrada de Pitalito, le pagaban por decir la hora. Y después le dijo el dueño de la emisora, ni siquiera pagando. Ese pelado no tiene futuro en la radio. Dedíquese a otra cosa. Debutó en la radio una emisora llamada Armonías del Sur, en Neiva Huila. Se dio a las cuatro de la mañana, estaba afuera, pues él siempre estuvo abriendo los noticieros. Edgar era un gran entrevistador, un gran, un tremendo entrevistador. Además tenía una muy buena voz y era un hombre que le gustaba organizar mucho las cosas. Pero mirar la radio con sentido de futuro. Le gustaba la radio en sí en general, que estar pendiente de que suene, de que hagan, de que la música, de que esto va acá, esto va en otro lado. Por ejemplo, se dañaba en Cerro Neiva, que es donde están las torres de Huila Estéreo. Él se iba a caballo, a pie, lloviendo o haciendo sol, pero no es un decir, era cierto, era de verdad, verdad. Porque él tenía como una obsesión por algo que es lógico en radio, el sonido, la calidad del sonido. Adquirió fama rápidamente y es ahí cuando lo convocan para trabajar en RCN Radio. Su paso fue fugaz. Duró un año trabajando en esa cadena radial y de inmediato pasó al periódico El Espacio. Él ha sido de todo en el periódico El Espacio. Tengo que confesar que hasta el brosco y empezó, Virgo, hoy vas a encontrar a tu amor. Ten presente eso, abre muy bien los ojos, escorpión, ojo con tu trabajo. Y resultó ser tan famoso ese espacio que la gente empezó a comprar muchísimo más el periódico. Trabajó de manera consecutiva en el espacio y en el diario de Huila. En ese ejercicio empezó a desarrollar una gran mordacidad con su pluma. Sus columnas eran muy esperadas. Mucha gente, para bien o para mal, esperaba sus columnas los días jueves. En el escritorio del gobernante era el diario de Huila del día y del jueves, que era el día que salía la columna de Edgar y era el día que más se vendía periódicos. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba a la espera de a quién le daba garrote Edgar Artunhuaga. Y resultaba que el garrote era muy bien fundamentado. Era un periodista que no se arrodillaba ante el gobernador, ante el alcalde de turno, ante un ministro. Entonces todo el mundo lo compraba. Siempre estaba poniendo muy bien en el ojo del público las cosas de corrupción y las cosas que estaban pasando en el Huila. No se dejó manipular, no se dejó callar, no se dejó asustar, no se dejó amenazar. Siempre fue, siempre estuvo convencido de lo que hacía. Y siempre que escribía sus columnas tenía por lo menos tres, cuatro libros de cabecera de diccionarios y proverbios. Si uno mira hacia el lado izquierdo, de donde estaba sentado Edgar, cada vez que escribía, están los diccionarios. El diccionario de los colombianismos, el diccionario de las, tenía diccionarios hasta de las groserías, para decirlas bonitos, no para que no escucharan obviamente. Pero era de verdad, y además leía todo el tiempo. Yo iba a comprar un libro y siempre le preguntaba, oye, ¿qué libro compro? Iba a la feria del libro y siempre era con el teléfono al lado para ver qué libro compro. Artunduaca había manejado en el espacio columnas divertidas. Él escribía sus columnas que eran muy divertidas y Artunduaca es un tipo, o era un tipo con un sentido del humor increíble. Era de humor fino, a veces, y algunos de pronto en algunas oportunidades no se la pillaban, pero era, tenía un dardo bravo. Él iba con todos, si un periodista lo hacía mal, él no tenía ningún problema en decirlo. Pero a veces era drástico, ¿no? Drástico. ¿Por qué dice eso? ¿Lo puede probar? ¿Está seguro? Al aire. Entonces uno también tenía que decirle, pues claro, yo soy periodista, no un chismoso. Al aire también. Yo no se me veía en las críticas. Cuando tenía que criticar a alguno de los funcionarios, lo hacía con más radicalidad que los periodistas que tradicionalmente estaban en oposición al gobierno. Y yo eso se lo decía a Edgar, muchas veces lo dije, que es esa vaina de estar peleando a toda hora con todo mundo, estar escarbándole a la gente. No porque el periodista no deba investigar, ni más faltaba, ni nada de eso, pero a veces se le iba la mano. Yo en muchas oportunidades no estuve de acuerdo. Yo le decía a él, hay que flexibilizar algunas cosas, creo que se le está yendo la mano. Y creo que en varias veces, en muchas oportunidades, se le fue la mano. Que en otras lo compartía también plenamente. Pero agarrones, pues yo, podemos ponernos a hablar casi que tres días seguidos, con ministros, con congresistas, con comerciantes. Paipilla no era agresivo, pero era un luchador. Entonces un día se pelearon, pero no una pelea agresiva ni nada, sino que el galejo no me lo resisto más. Lo levantó y lo puso sobre algo alto y dice, paticas que me dan para salir corriendo. Y dice, yo corrí todo lo que pude para que no me alcanzara. Donde me alcance José, me desbarata. Uno de sus trabajos más impactantes fue la magistral recopilación de la historia de la radio en Colombia, un documento rico en contenido. Al hacer la crónica de la radio colombiana, el mérito inicial es para los radioaficionados. Fueron ellos presionados por la curiosidad y empujados por los avances científicos, quienes le dieron vida a la radio, que con el tiempo se convirtió en orgullo de los colombianos. Desde la primera vez que salió la radio en este país hasta como los años 80, 85, creo que van ahí. Entonces esas voces que ya muchas personas murieron, vale la pena que todos los colombianos pudieran escucharlas y disfrutarlas. Las cuñas podían durar dos minutos o 15 y lo peor, que los anunciantes no las escucharan porque no tenían radio. En 1930 podía haber en el país 250 receptores. La cuña se pagaba transmitiendo la diaria 10 centavitos, es decir, 3 pesos varían. Se tomó el trabajo de recolectar todo eso y ahí está la historia de la radio en Colombia. Si eso no es como una enciclopedia para los periodistas de ahora, pues no sé qué puede hacer. Es la hemeroteca más importante, yo creo, que hay en este país sobre la historia de la radio en Colombia. Y pasaremos por hermosas etapas hasta llegar a la música y a las emisoras modernas de hoy. En cualquier escuela de periodismo, ese CD debiera ser texto obligado. ¿Cómo entender, señor expresidente, que usted no respalde la reelección del presidente Santos? Santos que es de sus entrañas, de esos huesitos y de esas carnitas, hablo políticamente. Es que el tal Juanma me salió con la carnita blandenga y el huesito poroso. Era adicto a las polémicas, era un gran contrincante porque indiscutiblemente era un periodista con gran fundamento, muy bien informado. Periodista incisivo, periodista inquieto. Él no era de medias tintas, era frentero, ácido, sarcástico, irónico, duro. Su política de trabajo, pues era hacerse enemigos. Para él, cazar una pelea no era sinónimo de jartera, sino de miren, aquí algo está pasando. Todo lo que mi papacía estaba fundamentado y documentado, o sea, no hubo una sola denuncia que le hiciera que no tuviera un estudio detrás. Le hicieron cualquier cantidad de intentos, uno de meterles tutela, de censurarlo con el poder judicial. Nunca pudieron porque el tipo siempre estaba con las pruebas. Edgar es una persona que polarizaba mucho, es decir, es un periodista de los que a veces hacen falta. Tocó muchos temas que eran sensibles, hurgó en muchas partes, esculcó, dijo cosas. Y hay gente que cuando le pisan los callos, pues obviamente tiene que molestar. No le tenía miedo a hacerse enemigos y se ganó muchos problemas y muchas amenazas. Y pues ya, obviamente ya tenía que andar con escoltas. Nos tocó salir de una vez, una tarde de Bogotá, porque había una amenaza. Edgar recibía amenazas constantes, que eran anónimos. Yo sí me fui muchas veces a la cama pidiéndole a Dios que me lo cuidara, que nadie lo fuera a secuestrar, que no lo fueran a matar, que no le fuera a pasar nada malo. ¿Cómo fue la toma aquí de los estudiantes, aquí en Todelán? Pues un grupo de unos 50, 80 muchachos vinieron hacia la una y pico de la tarde, se tomaron las instalaciones. La seguridad que nosotros tenemos no es mucha. Apenas natural, siendo una persona con las posturas de Edgar Tondaga, pues por supuesto que tenía que tener sus temores. Edgar inicialmente tenía seguridad, pero la seguridad se la quitaron. Entonces, de todas maneras, con sus denuncias existían unos temores. Temor porque además el que denuncia pues arriesga su vida y la de los suyos. Hasta ese momento usted no puede salir de aquí. Pues hombre, el problema es el almuerzo, que ya van a ser las 3 de la tarde, pero porque llegamos aquí al emisor a las 4 de la mañana. ¿Qué se nos quedó en el tintero? Tiempo nada más. Solamente tiempo. Me arrodillé en la sala de emergencias delante de la gente y le pedí a Dios que no se llevara a Edgar. Expediente final está llevando hasta sus hogares la historia del exitoso hombre de radio Edgar Artundaga, quien era considerado un rey miras de los micrófonos en Colombia. En el periodismo fue maestro de muchos. Le dio la oportunidad a muchas de las grandes voces que hoy están al aire. Le menciono algunos, Vicente Silva, la de RCN hoy en día, la directora, Yolanda Ruiz, Néstor Morales. Tengo una enorme deuda de gratitud con él y yo le debo mucho, en lo poco que he sido en el periodismo, se lo debo a Edgar. Radio Santa Fe la convirtió en la emisora popular más importante de Bogotá. Por eso Caracol se lo llevó. Entonces lo tenían ahí sentadito, pero no lo dejaban hablar. O sea, no, esto es terrible. A mí me pagan un montón, pero no me dejan hablar, me tienen solamente callado. Es solo para que no hablen Santa Fe. En el programa La Luciérnaga de Caracol Radio dejó una enorme huella. Conformó una gran dupla radial con Hernán Peláez. Edgar, ¿recuerda el primer programa de La Luciérnaga? Ese día, Peláez con la mirada, creo que me dijo el 70% de las veces en el noticiero, quédate callado. Y fui aprendiendo. Hablábamos Hernán y yo de cosas que le íbamos a preguntar a Artunduaga, pero Artunduaga nunca sabía de qué le íbamos a preguntar. Entonces las preguntas eran a la traición, a mansalva, totalmente. Y el tipo respondía. La gente antes rajaba de mí y decía, pobre fulano de tal. Ahora con cierto dedo de compasión dicen, pobre Artunduaga. Claro, pues se compadecían de ver cómo el tipo sufría y lo volvíamos nada. La verdad es que al aire aparecemos como amigos, pero personalmente nos aborrecemos. Entonces mientras más lejos estemos los unos de los otros, mejor nos entendemos. Esto pasa como en los matrimonios. Le encantaba reírse o mamar gallo, como él lo dice. Porque sus historias de vida también tuvieron muchos episodios graciosos, pero él obviamente les agrandaba y les ponía más chiste y más chispa y pues todo el mundo se moría de la risa. En serio, Edgar era de un humor negro tremendo. Alguna vez Caracol contrató a Pedro Vizcaíno, radio, y Edgar contrata a una actriz que va y le hace un show en la cabina de radio. Estaba la esposa de Vizcaíno, estaban los del noticiero todos, el escándalo que le armó la actriz, pagada por Edgar obviamente. Esas eran las chanzas de Artunduaga. Ese era el estilo de las cosas de él. Tener una gran inclinación política hacia el expresidente Ernesto Samper, esa amistad al parecer le trajo consecuencias. En la luciérnaga, él se dedicó a defender a Samper. Se le agarró consecuencias porque obviamente que venía contra el gobierno, nunca pensamos en qué iba a pasar eso, pero si él venía contra el gobierno, pues obviamente que uno no le da patadas a la lonchera. Y en esas decisionas cosas, pues bueno, eso le generó la salida de la luciérnaga en el gobierno del presidente Pastrana. Le echan la culpa a Pastrana, yo no creería que él tan querido que se hiciera una cosa de esas, pero sí. Le dijeron al presidente de Caracol aquí en Colombia que era un español, que mirara a ver qué podían hacer para suavizar la cosa. Había un ambiente pesado, duro, pero se la facilitó. Le dije, mire, yo tampoco quiero salir por la puerta de atrás. Yo renuncio, pero voy a decir porque renuncio. Ustedes me van a permitir que yo me despida y me despido con las razones de por qué renuncio. Y entonces llegó un momento en que era insostenible la presencia y entonces Artunduaga se retira o lo retira, no sé. Y yo ese mismo día dije, no, si yo soy el director y me van a sacar a Artunduaga, yo también voy con él. Fue un momento muy difícil para la familia. La persecución no solamente en cuanto a seguridad, que tuvimos que salir en varias ocasiones de la ciudad y del país, porque habían varias motos, carros cerca donde vivíamos, sospechosos, porque ya muchos le habían dicho tenga cuidado, porque el mismo expresidente tenía información que se supone no tiene que tener un mandatario de esos, como lo es las cuentas de la DIAN. Hay un asunto de libertad de prensa. Palacio sale a decir que yo le debo a la DIAN, saca la carpeta, tiene desactualizada la carpeta porque yo ya le pagué a la DIAN y saca otras cosas que tenía en su escritorio. Una vez fuera de la radio, se lanza al Senado de la República por el Partido Liberal. La cosa es que mi papá hacía lo que más le parecieran, por decirlo así. O sea, y pues su vida pública siempre fue muy importante y entonces pues ese era un paso muy importante también para él. Cuando nos dice, bueno, voy a la campaña para el Senado, nosotros nos encargamos de hacer parte de esa campaña a partir del humor, por supuesto. A él le decíamos el nombre del saco a cuadros y entonces tenía, Edgar tenía un lunar, un lunar muy prominente. Y nosotros le decíamos que en las vallas que pusiera su lunar tenía que resaltar para que la gente por el lunar supiera que era como un faro que llevaba hacia el Senado. Y el hombre del saco a cuadros pues le tocó ponerse en las fotos de las vallas con su saco a cuadros. Esas posiciones en la radio, en esos programas le llevó a ser senador de la República, fijaron las posiciones enormes. Él no echaba el discurso 20 Juliero, ya. No, 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 él no era del vibrato de Horacio Serpa, ya. Era de charla, era de conversación, era de anécdota, era de amistad. Edgar podía hablar hora, hora y media y nadie se daba cuenta, ¿sí? Ni nadie lo afanaba para que terminara. Además porque cuando terminaba el discurso armaba conferencias aparte y todo el mundo se iba para donde él estaba, seguir leyendo lo que no había dicho en el discurso. Los votos a su favor fueron impresionantes y llegó a ser vicepresidente de la Comisión de Ética. Sí, con la precisión que acaba de hacer que la Comisión piensa que tres canales son suficientes, que están los sepultando de una vez a Argentina, por ejemplo. Él se hizo senador y él sabía, y él lo decía, él se hizo senador con la emisora. En el caso de mi papá, él era el antipolítico, entonces claro que debería parecer un hecho raro porque no estaba llenándose esos propios bolsillos, sino que estaba trabajando en pro de la gente que había votado por él. Me parece que el proyecto patuleco y tiene adefesios imperdonables. Yo creo, después de investigar sobre el tema, que tiene vicios de forma además. Tuvo la amabilidad con el departamento de Huila de ofrecer su cruz y de empezar a ser el vocero de los liberales del Huila en el Senado de la República. Colombia aún recuerda a sus polémicas en el Congreso. Una de las más sonadas eran las protagonizadas con Leonor Serrano de Camargo, la llamada senadora Pio Pio, y hasta con Carlos Moreno de Caro. Que recibió 1.500 millones de pesos con investigación específica y tampoco ha dado razones sobre ese dinero. ¿Usted querrá decirme, señor senador, estoy hablando con usted, que eso de que cada vez se haga un proyecto nuevo, y nuevo, y nuevo, que de pronto no se necesita, es una forma de no utilizar eficientemente los recursos? Hizo llorar a Leonor Serrano de Camargo. Que demostraba como dura y femenina, y un día la hizo llorar en plena comisión. Cuando uno buscaba a Edgar Artunduaga o Moreno de Caro, no aparecían los proyectos de ley, no aparecía lo que habían hecho, aparecía el alacrán. El tipo ya la tenía, pues obviamente, fríamente meditada, y se lo fue a poner a entregar a Artunduaga, y a Artunduaga le pegó un manotazo, y le dijo hasta que se iba a morir. A pesar de haber tenido una buena gestión en el Congreso, los votos no le alcanzaron para ser reelegido. Y de pronto pensó que pues con la imagen y el nombre y la figura podía repetir, y mucha gente no le caminó más. Entonces, al final, pues los resultados se vieron. Sacó una buena votación en el departamento, él se entusiasmó mucho con el Huila, y descuidó Bogotá, descuidó donde él había tenido su fortín electoral en las elecciones cuando salió senador. Su paso por el Congreso lo inspiró a escribir el libro HP, Honorables Parlamentarios. En él, dejó al descubierto lo que ocurría tras bambalinas. No, porque uno ve HP, si podría pensar otra cosa, pero no, era Honorables Parlamentarios. Honorables HP, eso fue un libro muy controversial, y desde la parte periodística, y luego desde la misma política, era una combinación un poco explosiva. Indiscutiblemente, todos los libros de Aptunduaga le dejaron, no digamos que enemigos, sino grandes contradictorios. Dijo, oiga Miguel, a mí en la calle me han dicho, usted sí, Edgar, es capaz de aguantarse ese viejo tanihue, tal. Y soltó la carcajada como gran cosa. Y yo, de reacción inmediata, le dije, ¿sabe que a mí me han preguntado lo mismo? Tenía un batallón de amigos, y en eso se apoyaba para hacer denuncias de corrupción, y hasta para ayudar a la liberación de secuestrados. Y era un grupo en que se daban regalos, se daban obsequios, se daban, todo era para el batallón de amigos. Todavía, todavía me encuentro en las calles de Bogotá a personas que dicen, aquí tengo mi carnet, después de casi 30 años. No es porque me lo hayan dicho, es que yo lo vi, que a veces llegaban a la emisora gente a ponerle que mire, que me mandaron esta fórmula médica y no tengo plata, y el tipo sacaba de su bolsillo, del sueldo que recibía, que recibía un buen sueldo, claro está, y le daba a la gente. Nosotros llegamos con Edgar y cubrimos el Senado de Blanco pidiendo la devolución de los secuestrados. Fue una obra, una cosa muy linda. Era un gran conquistador, tuvo cinco hijos con tres mujeres distintas. Cuando él trabajaba en Todelar, yo todas las mañanas antes de llegar a mi oficina pasaba y lo saludaba. Y él no tenía problema en que estuviera quien estuviera, sacaba una peinillita que siempre tenía en el bolsillo de atrás y me peinaba, para que llegara a la oficina peinada. Yo soy miedosa al avión y vivo legítimos. Y de lo consentidor que era mi papá, me sorprendió, viajó tres días antes a Chile, como si fuera a ir, pues, Bogotá a Melgar. Y me esperó en el aeropuerto para que yo no tuviera que devolverme sola, porque sabía de mi miedo a los aviones. O sea, eso es el amor más grande del mundo. Una cosa que él siempre dijo es, acuéstese a dormir, tranquilo, deje los problemas ahí y al otro día lo resuelve, pero duerma. Yo siento que él siempre fue una persona muy tranquila y nos decía que nada nunca era tan grave. Lo que más extraño de Edgar Artunduaga es que en un día me podía decir 200 veces que me amaba mucho. Su última compañera sentimental fue Marcela Bobadilla, a quien conquistó de una manera muy particular. Esa noche llevó tipleros, mariachi y música llanera. Me dio tres serenatas en una sola noche, disimulando con todo el mundo y hasta conmigo, porque no es que me haya dicho que era una cita de amor, sino que fue la primera vez realmente que hablé con él de otros temas que no lo había hecho, porque en todas las otras oportunidades hemos tenido como encuentros más sociales y políticos. Su amada Marcela sufrió de cáncer y Artunduaga se concentró en sacarla delante. Era impresionante ver su entrega. Cuando yo me enfermé, él decía, no, si tú te mueres yo no aguanto eso. De los pocos momentos en los que Artunduaga demostró fragilidad, fue precisamente durante el cáncer que padecía su pareja. Eso, sumado a la muerte de su suegro, fue un golpe devastador para él. En ese momento sí vi a un Edgar Artunduaga de verdad muy, muy dolido, con mucho dolor y trataba como de que no se le notara. Pero también en ese proceso mío muere mi papá y entonces él tomó la decisión, obviamente, de estar muy pendiente de mí para que no se fueran, no fuéramos después, pues, él decía, yo no quiero llorar, un descuido, porque por un descuido con una persona depresiva puede pasar, pues, una tragedia. Entonces él estaba 24-7. Nos avisaron faltando 10 minutos para las 6 de la mañana que había tenido un infarto y a las 6 en punto de la mañana nos dijeron que había fallecido. Yo lloré. Edgar está muerto y muerto se va a quedar. Fue duro. No todo lo investigado ha sido revelado y el país está conociendo la cronología de la muerte de Edgar Artunduaga, el recordado hombre de radio, quien en 2017 decidió erradicarse en Neiva para tomar las riendas de sus cuatro emisoras. Que nosotros llamábamos en la luciérnaga simpáticamente el sistema sonoro AS, Artunduaga-Samper. Estaban arrendadas a Caracol, el contrato se acabó y él tomó la decisión de volver a Neiva y apersonarse de las emisoras, de encargarse de la dirección de las emisoras. Las emisoras tienen más de 30 años y yo creo que siempre fue su mayor logro. Sí, siempre lo vi moviéndose, o sea, entonces íbamos a Gigante, a Pitalito, a la Neiva y pues andábamos por todos lados porque le estaba pendiente de sus emisoras. Artunduaga estaba obsesionado con sacar adelante sus cuatro emisoras, sin embargo, los líderes gubernamentales de ese momento no lo apoyaron con la pauta comercial y ahí comenzó un declive económico y de salud para él. Después de estar uno en el curubito, después de ser una persona famosa, importante y llegar a pasar trabajos a su tierra, pues no era fácil. Estaba pasando por una situación difícil porque la pauta se le había caído, que no encontraba, digamos, el mecanismo necesario y que estaba pensando incluso en reestructurar un poco el tema de las emisoras. Es una situación compleja que, entre otras cosas, yo creo que lo llevó situaciones de esas preocupaciones a la situación, ese colapso de salud que llevó con su, lo llevó en su deceso. No le venda publicidad a ese tipo que se vio hablando mal de mí y si usted le vende publicidad, yo no le vuelvo a comprar carretillas o volquetas o zapatos o lo que sea. Entonces el bloqueo es bravo. Y claro, Edgar tenía mucha gente que no lo quería. Llegar al departamento de Huila con el gobernador en contra, con el alcalde en contra, con el consejo en contra, con la asamblea en contra y donde solamente se ve la pauta institucional, pues sí efectivamente jugó en contra de los intereses de la empresa. Y resulta que cuando uno ha denunciado a tantas personas y necesita pauta, la cosa se complica porque ahí es retaliación de cuentas. Entonces, ¿tú dijiste que yo tal cosa? Pues no. Querido, apoyo mío no vas a tener. Entonces, y Edgar por eso no iba a cambiar. No era que Edgar porque le decían que no iban a dar pauta, iba a decir que ahora la persona ya no era tan ladrona o ya no era tan mala. Entonces él tuvo una posición muy difícil acá en el departamento de Huila. Su pareja quiso aplacarlo un poco a través de la religión. Empezamos a ir a misa todos los domingos. Empezó a aprender a querer a la Virgen María, a rezar el rosario, a disfrutar la Semana Santa, a vivirla, a participar conmigo de esa fe. Él escuchaba mucho a ella y creo que era la única persona que lo hacía cambiar de opinión de ese hombre irreverente como era Edgar Artundaga. Hermano, uno ya a esta edad, uno tiene que tener la maleta más o menos medio vacía, sí, livianita, para cuando Dios diga a uno llevárselo y que no le pese tanto. Ese día le dije eso a Edgar, el día de la última entrevista con él, no se mete en tanto lío, no pele tanto, hermano, ya tiene que buscar la paz, ya no me eche más camándula, me decía él y se reía. Poco sabían que era diabético, tenía sobrepeso y aunque hacía ejercicio, no se cuidaba en la alimentación. Le gustaba salir todos los domingos a ciclovía y jugar baloncesto. No obstante, también le gustaba mucho el pan de yuca, las almohábanas, las achiras y eso hizo que en el último año, ya estando en el departamento de Huila, pues se subiera de 90 kilos a casi 120 kilos. Esa es la diabetes, una enfermedad traicionera, peligrosa, que no se siente mucho, porque uno pues hace eso, se toma sus medicinas, insisto, y se aplica su insulina, pero pues ahí sigue por dentro deteriorando y dañando todo. Era un hombre fuerte y poco cariñoso. Sin embargo, el Día del Padre del año 2019 se mostró diferente para sorpresa de su familia. Y por alguna razón ese día la conversación fue un poquito más personal. Yo no sé si de pronto él sabía algo o quién sabe, o la vida, pero ese día de pronto sí nos dijimos que nos queríamos mucho, que estábamos muy orgullosos de lo otro. A Tunduaga estaba muy preocupado. Sus emisoras estaban atravesando por una fuerte crisis económica. Él evitaba hablar del tema, pero evidentemente la problemática lo estaba afectando. Sus noches eran eternas. A veces guardaba silencio por largos momentos. Permanecía pensativo. Se preocupaba pensando en la situación de sus empresas es cómo, cómo, cómo va a quedar Pachela, cómo voy a dejar a Pachela. Y pues algo que a él le preocupaba mucho era que darle mal a la gente y sobre todo a las personas que trabajaban con él. Entonces sí, el tema económico en sus últimos días creo yo que era una de las tantas preocupaciones que podía tener en ese momento. Y cualquier día tocó decirle, mire, Edgar, nosotros lo hemos muy preocupado. No se preocupe por nosotros. Lo vamos a acompañar y no tiene ningún compromiso económico. Y le entregamos los contratos para que él no nos los quiso recibir. Dios dijo, no, yo les creo a ustedes. Y así fue hasta el último día. ¿Ya? Ese día se levantó temprano como era su costumbre para ir a su emisora. Algo estaba pasando. Se estaba sintiendo mal. Y sin pensarlo dos veces se lo dijo a su pareja. Karen entra a la habitación y me dice, estoy maluco. Y yo le dije, ¿qué tienes, mi amor? Me dice, tengo náuseas. Se sienta en la cama y quedó sobre las almohadas. Cuando yo lo abrazo, pues solamente empiezo a pedir auxilio, a decirle que yo lo amo, que no me deje, que se despierte porque tenía los ojos cerrados. A la vez gritaba auxilio y llame a los médicos. Mis vecinos son médicos. Y entran, vienen corriendo los dos médicos y pues obviamente toman el pulso y lo acaban de, les suben las piernas porque como les dije, estaba, era sentado. Y empezamos a llamar una ambulancia, pero no llega. Y entre cinco personas, lo subimos a la camioneta de uno de los médicos y llegamos a la S, lo entran, no me dejan entrar a mí y me fui, me arrodillé en la sala de emergencias delante de la gente y le pedí a Dios que no se llevara Edgar. Salí caminando como un ente. Dice, ella caminaba y el doctor dijo, me llamo otra vez y yo me devuelvo corriendo y dije, Edgar está vivo, así, toda feliz. Y me dice él, no, Edgar está muerto y muerto se va a quedar. Y ya sí caí a llorar y a... terrible. Los periodistas que estaban esperándolo como de costumbre para hacer el programa fueron los que dieron a conocer la noticia de su muerte. El operador de sonido contestó y entonces se levantó como si le hubiera dado una picada que a nosotros, ¿qué pasó? le dijimos. Y dijo, se acaba de morir el jefe. Son las 6 de la mañana, 25 minutos, Dios, se me parte la voz y todo porque la noticia que le vamos a dar es una noticia muy triste para nuestra casa periodística, para nuestra emisora. Hace unos pocos minutos acaba de fallecer nuestro director Edgar Artunduaga. Es cierto, lo que le estamos contando a todos nuestros oyentes, acaba de fallecer Edgar Artunduaga, un infarto se ha llevado a este gran periodista colombiano, este gran periodista huinense. Pero ¿cómo así qué pasó con Edgar? La verdad me dio muy duro, muy duro, se me derramaron las lágrimas, no entendía qué había pasado. Yo le cuento que yo todavía no salgo del estupor, no entiendo qué pasó, por qué le dio ese ataque al corazón tan fulminante. Realmente fue una sorpresa porque estaba bien, pero es que ese es un enemigo silencioso, es un enemigo terrible y silencioso, lamentablemente de yo a Edgar. Nos avisaron faltando 10 minutos para las 6 de la mañana que había tenido un infarto y a las 6 en punto de la mañana nos dijeron que había fallecido. Yo lloré. Fue duro. Siempre digo que fue el momento más duro de mi vida, porque yo con Edgar iba por un sendero que tenía trazado en la vida y uno iba de la mano de él y de un momento a otro volteó a mirar y Edgar no está. Éramos como los mejores amigos y yo creo que difícil, difícil encontrar una persona tan inteligente, tan capaz, tan amorosa como lo fue Edgar Arturo Acomía. Fue un ejemplo de disciplina, amor al periodismo y honestidad. Siempre será recordado en el libro de los grandes personajes de la Radio Nacional. Pues perdí un gran hombre, un gran periodista. Yo creo que es un gran punto para ver para otros periodistas. Ese es el legado, a trabajar por los sueños, a meterle ganas, a ser coherentes y a ser honestos. Tengo una enorme deuda de gratitud con él y yo le debo mucho, en lo poco que he sido en el periodismo, se lo debo a Edgar. Era de esas personas que uno aprecia, que uno consiente en un momento determinado y que obviamente su ausencia hace falta. Y yo estoy muy orgullosa de él, creo que no tengo palabras para decir cuánto y si hace mucha falta. Perdí un faro, perdí el pilar, perdí y perdimos a esa persona con la que siempre contábamos. Hay buenos amigos que son mejores que un hermano y a Arton Dada lo era. Yo gozo con mi trabajo y me encanta. Me siento cada día más joven en él, haciendo lo que hago. Su hijo, Edgar Andrés, le sigue los pasos en la radio. El noticiero Artunduaga Noticias de Huila Estéreo sigue informando como el primer día. También tiene un portal de noticias llamado Artunduaga.com y tiene varios escritos inéditos de él que piensa sacar pronto al mercado. Parece que el eterno Edgar Artunduaga tenía mucho para decir. Queridos amigos, nos vemos dentro de ocho días con otra historia de impacto. Gracias por acompañarnos. Feliz semana. Gracias. 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 Gracias.